Música Música Míralo bien, míralo bien, míralo bien Música Prende, mira Abre la mano Dices que tú me amas como Dios. Dile, tapa. Vépate el mago. Vépate el mago. Vépate el mago. Vépate acá. Vépate aquí. Para que te rías, hermano mío, hay que un color está vestido, el caballero, hay que un color está vestido, rojo, y qué más, y azul, mira, un poquito, mira, de jean azul, ahí, azul, eh, no, mira, azul, 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 y azul, para que quede bien, del rojo a uno, ahí le ponemos rojo, tranquilo, mira, 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 que es lo que hay, hermano mío, no te hablas conmigo hoy, enséñale la cara de tu cédula a ellos, a mí no, nunca hay lejos, nunca hay lejos de una cédula, mira, que es lo que hay, hermano, Gregory, más de la oscura, Gregory, mira, y que es lo que hay, hermano mío, buscas sin nada más, y el mundo, y me aparezca para, esto es lo que hay, Gregory, eso es tuyo, ahora mira tú, permíteme la carta, esta carta la voy a poner aquí, para que supervise la zona, Gregory, baraja, ahí, despacio, aquí, con el mago Maduro, que tiene Santo Domingo, aquí en Boca Chica, Gregory, oye, que lo que, tú me dices para, yo me paro, cuál tiene más, cuál tiene más, esa garraquilla, no me la enseñe, no me la diga, enseñasela a tu coro, la pierna, ahora, métete a tu pin y mirá, buena hora, buena hora, vuelvo y digo, como el mago Maduro, que es Santo Domingo, la playa, Boca Chica, la playa, pasame a servilleta mira lo que me ha ganado mando limpia mando limpia servilleta ahi 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 bocachita mando limpia mira yo voy a sacar de aquí esta bueno eso agarra aquí ahi ahi ah 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 ah